Continuamos con más de la polémica y sabemos que siempre querés recibir más, por eso Tigo, con el internet que te da más, recibís 10 megas, TV digital, telefonía fija, Tigo Sports y 3 meses de cortesía de Amazon Prime Video, todo por solo $37.99, IVA y CESC incluido. ¿Qué más puedes pedir? Contratalo ya. Y gracias a Tigo, voy contigo Diana. Ok, muchas gracias Camila, seguimos analizando el partido que se viene ahí en Minutos Alianza contra Sonsonate, un equipo de Sonsonate que en casa pierde en la primera fecha 2-0 ante vencedor. Dicho esto, los cocoteros pues dieron una mala primera imagen en este torneo. ¿Crees que logren reivindicarse y volver a ser protagonistas como lo fueron en el torneo pasado? Esa es la pregunta Álvaro, ¿qué dicen ustedes? A ver, empiezo preguntándoles, ¿qué necesita comprobar Sonsonate esta noche? Yo creo que en cierta manera tiene fútbol para repetir o para tratar de acercarse a lo de la temporada pasada y que la temporada pasada no fue casualidad. No, para mí lo que puede demostrar Luis Sonsonate es que no se ha rendido, que no es que el torneo anterior fue una sorpresa total, sino que hay un trabajo de preparación detrás, porque si hoy se lleva 4-5 Álvaro, es que es mucha la diferencia con respecto a lo mostrado. Fíjate que yo le quiero agregar, y no es que tenga que comprobar de decir que la tiene que ganar alianza, sino que tiene que comprobar un juego distinto ya con las piezas que estábamos hablando que estaban en selección. Ahora, lo que pasa es que este partido es el menos indicado para que trate de demostrar otra cara u otro resultado, por la cancha rápida. Por aquí lo dijeron al principio del programa, tiene que sobrevivir este partido, pero toca es un buen tema, ya ahora se reincorporan los seleccionados, ¿quién de estos dos equipos se va a ver más beneficiado? Por recuperar a esos jugadores. Son Sonate, Son Sonate, lo que pasa es que alianza mostró una muy buena cara sin sus seleccionados, no quiere decir que no le hagan falta a sus seleccionados, pero las dos piezas de Son Sonate que están en selección nacional son piezas fundamentales para el equipo. Sobre todo Maldonado, es un gran trabajo pero no siempre es titular, a pesar de eso creo que en el banquillo de Camerino es un tipo importantísimo, pero del otro lado estábamos hablando de Mancía, un jugador también. El mejor defensa. Claro. ¿Qué tipo de alineación vamos a ver por parte de Wilson? Este era el tema más curioso y misterioso de cara a cada partido de la alianza en el torneo pasado, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿cómo va a salir esta vez Wilson Gutiérrez? La pregunta entonces ahora es, en base a lo visto el sábado pasado, ¿cómo va a salir Wilson Gutiérrez esta noche? Es que podríamos esperar que si tiene un rendimiento tan alto el partido anterior, repita, pero conociendo a Wilson que es un muy buen administrador de recursos, pues podemos esperar también rotaciones, un Rulo Varela que tenga más participación ahora, más protagonismo por costado derecho, así como a Serén le dio descanso el torneo anterior, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir más participación para la alianza. A Brio yo sí creo que siempre va a salir con Blanco, porque físicamente no está al 100%, independientemente que así sea la constructura física o que le falte todavía, pero físicamente no está al 100%, por eso creo que si mete al tanque Freitas lo va a hacer en el segundo tiempo. Ya tengo el 11, no sé si le gustaría que se lo comparta. Ok, vamos, tenemos a Diana con un invitado, después regresamos con el 11. Vamos con Diana. El cuadro de alianza Israel, un partido muy interesante, me imagino que ustedes vienen con la convicción de lograr nuevamente una victoria. Sí, como tú lo dices, es un partido bastante interesante, porque nos va a marcar una pauta de cómo nosotros vamos a enfrentar la segunda fecha y creo que nos va a ayudar a ir mejorando en lo que queremos. Israel, como futbolista, ¿en qué momento crees de jornada tras jornada que un equipo realmente se va anotando, se va conjuntando de buena forma? ¿Será de la cuarta fecha hacia adelante o un poquito más allá? Pues creo que en nuestro caso, desde el principio del torneo, porque ya se viene trabajando desde varios torneos atrás con una base bastante grande, solo son pocos los elementos que se van sumando. En el caso de los otros equipos, creo que a mediados de la primera vuelta, creo que ya van agarrando forma en lo que quieren demostrar. Y sobre todo, Israel, mostrarte también tú, como jugador, y presentarle al profesor Wilson Gutiérrez, que estás listo para enfrentar a Sonsonate, ¿qué opinas también acerca de tu rival? Sonsonate es un rival que, a pesar de que perdió en la primera fecha, sabemos del buen torneo que realizó el pasado, pero nosotros, como te digo, estamos enfocados en lo nuestro y tratar de mejorar y hacer lo que nos hemos planteado. Israel, le preguntaba también a César acerca del escenario deportivo. ¿Afecta en cierta parte también al momento de la movilidad del balón? ¿Ustedes al momento de generar la velocidad también de la pelota y de la conducción? Pues creo que tenemos que adaptarnos al terreno de juego, a donde vayamos. Hoy es el caso de acá de Las Delicias y no tenemos que poner de excusa eso, porque tanto para ellos como para nosotros serán las condiciones del terreno de juego. Israel, ¿te atreves a dar algún resultado para esta noche? Creo que va a ser un resultado apretado, pero creo que ganamos un 2 a 0. Gracias, Israel. Bueno, gracias. Era Israel, el anda verde de Alianza. Nosotros continuamos con más de esta previa entre Alianza y Sonsonate desde el Estadio Atlético de Las Delicias. Muchas gracias, Diana. Ahí tenemos una toma en vivo del Estadio de Las Delicias ya a pocos minutos para que arranque. A ver, ¿cuánto contraste esperan ustedes ver con respecto a los estilos que veremos esta noche? Pues, de entrada, con la alineación de Alianza, que ya la vamos a presentar en algunos minutos, te puedo decir que vamos a ver constancia con lo que vimos contra Metapan. Un equipo que propone, que utiliza muy bien sus carriles externos y que tiene la conducción suficiente con la recuperación suficiente por el medio. Felipe Ponce va a arrancar flotando y van a estar los dos de atrás, Chicho e Isaac. Por lo tanto, creo que vamos a ver un equipo balanceado de media cancha hacia arriba. ¿Qué esperas ver por parte de Sonsonate? ¿A qué saldrá a jugar Da Silva? A ver, yo creo que va a salir a jugar, en cierta forma, lo mismo del año pasado. Es un equipo que le gusta jugar muy bien en bloque. Es un equipo que trata de jugar de una manera ordenada, salir en bloque sin descubrirse mucho, pero cuando lo hace, lo paga caro acá porque tiene una defensa libre. A ver, hay que tomar en cuenta, y ya lo mencionamos en el bloque anterior, ¿no? O sea, los antecedentes contra la Alianza no han sido para nada propios. ¿Qué cambios entonces debe hacer Da Silva para evitar otro 3-1, otro 4-1? Yo creo que debe plantear el partido así como planteó la ida de la semifinal del torneo. Pero ese partido, ¿lo condiciona el Sonsonate? Lo condiciona Alianza. Esta fue la pregunta que te hice justamente allá. ¿Lo condiciona el Sonsonate o lo condiciona Alianza? Alianza, o sea, lo que pasa es que es cierto, Sonsonate sale a defender, pero también Alianza no sale a proponer tanto. O sea, Alianza sabe que tiene un partido todavía más en el que puede él marcar otro tipo de ritmo. Darse el lujo de bajar revolución. Exacto. Y se sabe que si se tira toda la carne ese día, en la vuelta en casa, no sabes cómo te va la taquilla, ¿no? Pero tienes que medirlo. Pero la historia aquí es diferente. Exactamente. Entonces, o sale a cerrarse completamente, a meterlo a autobús y o si no, ya el resultado... Pero ¿qué tan ambicioso es decir, va para lanzarse? Con Alianza no puede ser ambicioso. Hay demasiada diferencia. Ah, tienes que respetarlo al rival. Es demasiada casualidad que cuando ha sido un poquito ambicioso, se ha llevado tres o cuatro goles. Cierto. Muy bien. Vamos nuevamente a las luchas con Diana. Diana, adelante. Compañeros de la polémica, continuamos con más desde el Estadio Atletico Las Felicias. Se encuentra conmigo Alexis Renderos, del cuadro Sonsonate. Alexis, ¿qué pasó en la jornada 1 con Sonsonate? Lo normal que pasa en el fútbol es... Son tres resultados, empatar, perder o ganar. Yo creo que nos tocó a nosotros perder, aunque no refleja lo que pudo ser Sonsonate en el juego, porque manejamos lo mayor tiempo del partido. Y yo creo que una pelota parada y una concentración al 90 fue que nos dio ese resultado 2 a 0. Sobre todo, Alexis, porque mucha de la afición también nos adjudica que iniciaron tarde la pretemporada, a pesar de que continúa la base dentro del cuadro cocotero. Sí, puede pasar por eso, pero como te digo, o como decís vos, que podemos empezar tarde la pretemporada, pero es un grupo que no se ha tocado, que se ha mantenido la base, y yo creo que con el transcurso del torneo se puede ir mejorando de a poco. ¿Qué podemos esperar de Sonsonate esta noche, enfrentando al campeón nacional? Todos sabemos lo que Alianza tiene para mostrar también, pero es un escenario deportivo que ellos no utilizan de forma continua, al igual que ustedes. Sí, la cancha va a ser muy bonita, va a ser clave, por lo que Alianza no está acostumbrado capaz a jugar en una cancha sistética, nosotros tampoco. Y te digo, ahora enfrentamos al campeón, que creo que es muy meritorio lo que hizo, y te digo, ahora nosotros venimos con una idea que le ha plasmado el cuerpo técnico, buscar el partido, hacer el fútbol que nosotros sabemos hacer, y de a poquito ir a hacer daño. Sobre todo Alexis, porque Polía es de esos técnicos que no se guarda absolutamente nada, sabe ir de frente, es esquema ofensivo, que es muy necesario también para enfrentar alianza. Sí, claro, es una de las características del profe, que no le gusta que juguemos para atrás, siempre ir con un fútbol frontal, siempre rompiendo líneas, y eso es lo que se puede esperar ahora de un Sonsonate, que viene de a poquito creciendo, paso a paso. Gracias, Alexis. Gracias a ustedes. Era Alexis Renderos, del cuadro de Sonsonate. Nosotros seguimos con más de la polémica desde el Estadio Atlético Las Delicias. Salí iluminado de esa entrevista última. Muy bien, a ver, tenemos ya lista la alineación titular de la alianza, por favor producción, si nos ayuda, aquí lo tenemos en pantalla, para que ustedes puedan verla. Tenemos a García, Marroquín, Mancía, Blanco, Jiménez, Ponce, Romero, Orellana, Portillo, Serén y Juan Carlos, Portillo. Sorprendidos que vamos a ver lo mismo que vimos el sábado pasado. Con la diferencia de Iván Mancía. Dentro de todo, no. Fíjate que me parece hasta cierto punto lógico, como es en la arranca del torneo, lo que trata es de hacer un poco de conjunto. Y saben, una curiosidad, Hernán, disculpa, estamos viendo dos onces que son del mismo prácticamente, cosa que Wilson no pudo tener ese lujo el torneo anterior. Y eso es lo que me sorprendió. No, el hecho de repetir alineación, jornada 1, jornada 2, esquema y alineación, con la diferencia lógica de Mancía. Creo que este torneo, si vemos a este equipo continuamente, ahí es donde se va a marcar todavía una diferencia más grande para el alianza. Y esa continuidad a la cual le va a apostar Wilson ahorita en el arranque del torneo va a ser crucial de aquí a febrero que nos enfrentemos a Tigres. Sí, señor. Mira, lo más seguro es que el próximo fin de semana sí va a haber alguna modificación. Alguna variación. En el alianza. Pero creo que es lógico porque las primeras fechas quieren que el equipo juegue, que se entienda, sobre todo con los que llegan. Y digo, enfrentemos, mi querido Manuel, porque somos salvadoreños. Somos alianza, ese día somos alianza. Muy bien, así como ya revisamos el once inicial de la alianza, revisamos ahora el once inicial del Sonsonate. Y se lo dejo al cocotero del foro acá, a don Hernán, por favor. A ver, William Torres, Edson Meléndez, no cambian ese aspecto. Julio Cibrián, Arnulfo Beitar, que cuando el equipo bajó un poquito fue cuando pasó un poco lesionado la temporada pasada. Alexis Montes, Jorge Morán aparece de titular. Kevin Ayala, Edder Alfaro, nombre nuevo, Aldaira Rivera, William Maldonado, Roberto González. Es buen once. ¿A qué parte de la cancha le van a estar prestando especial atención esta noche ustedes? Es el mismo esquema para ambos equipos. Este es un 4-2-3-1 también bien marcado. Superpoblada la media cancha nuevamente, con 10 jugadores en media cancha. Recordemos que esos partidos se rompen con, como lo menciona Diego regularmente, anarquías y reverencias ante un esquema muy establecido. Y eso es lo que lo van a poder marcar. Un rompimiento de media cancha hacia arriba puede marcar. ¿Algún duelo en especial? Aldair Rivera. Quiero ver cómo intenta, porque ahí le va a tocar luchar tanto contra con el Clavito como con el Chicho. Y en esa posición, si no estás concentrado en fracción de segundo, te ganan un partido. Tiene que ser muy atento Aldair en ese duelo. Ahora, lo que me llama la atención es, después de las entrevistas de Diana, allá en Las Delicias, que al parecer, por lo mismo que decían sus jugadores, no se va a guardar nada, va a salir a buscar el partido. Un técnico que muere con la suya. Y es bueno para el fútbol, ¿no? Bueno, creo que para Susante no. No ha sido bueno históricamente. Bueno, Alianza tiene la oportunidad de darle continuidad a esta paternidad que ha tenido sobre el Sonsonate. Y el Sonsonate tiene una perfecta oportunidad de romper con esa racha perdedora ante el Alianza. En una noche especial para el Alianza. Si bien no están en su casa, en el Cuscatlán, pero hoy presentan el trofeo como campeones de la apertura 2019. Diana, vamos contigo. Gracias, Álvaro. Vamos a leer los comentarios a continuación sobre este partido. ¿Crees que logren reivindicarse Sonsonate y volver a ser protagonistas en este torneo o como lo fueron en el torneo apertura? A ver qué dice Jorge. Con la incorporación de Maldonado y Moranes, pero se revierta lo sucedido en la primera jornada. Juan González, en la Alianza, le tiene la medida a Sonsonate, así que será muy difícil que ganen los cocoteros. Alex Villatoro opina que Sonsonate viene de perder con el vencedor y con Alianza dudo mucho que pueda sacar la victoria. Mi tocaya, Diana Calderón, pues sigue muy de cerca con los protagonistas allá en Las Delicias previo a este encuentro. Vamos contigo, Diana, te escuchamos. Tenemos más de esta previa entre Alianza y Sonsonate. Diego Asencio, del cuadro de Alianza, se encuentra conmigo. Diego, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por tenerme aquí en esta entrevista. Listo para la jornada 2, enfrentar a Sonsonate. Un rival que en el torneo anterior le hicieron muy bien las cosas, Diego. Sí, un rival muy difícil, sabiendo que tiene la misma base, a pesar de que arrancó tarde y que viene de una derrota, tiene la esquinita contra nosotros y va a ser un partido muy difícil. Creo que hay que destacar lo que has mencionado, que Sonsonate continúa con la base, se incorporan jugadores que estaban en la selección nacional, como es el caso de Maldonado, de Morán también. ¿Es importante también mantener para ustedes el balón, Diego? Sí, va a ser bastante importante tener aquí el balón, tenerlo a nuestro favor y tratar de que ellos lo tengan lo menos posible, porque tienen jugadores muy buenos que saben bastante con la pelota y creo que va a ser bastante primordial eso a la hora del juego. ¿Cuál tiene que ser la virtud de Alianza esta noche para enfrentar a Sonsonate? Creo que va a ser un partido bastante cerrado, porque la pretemporada comenzó tarde y creo que van a haber momentos en los que se van a sentir sofocados y van a meterse atrás y creo que van a ser que nosotros tenemos que aprovechar las que tengamos, porque creo que van a ser pocas y ahí va a ser bastante importante. Hablando de aprovechar, es algo que ustedes hicieron efectivo en Metapan, aprovecharon la situación porque en los primeros minutos era Metapan el que estaba dominando el juego, luego apareció el tanto de blanco y creo que eso fue lo que a ustedes les dio la oportunidad en general, el factor ofensivo. Sí, fue bastante importante ya porque era un partido bastante difícil y pues creo que es lo que tenemos que traer la misma mentalidad de este partido aquí porque será bastante parecido a pesar de estar de locales. Gracias, Diego. Bueno, gracias. Era Diego Asensio del Cuadro de Alianza, nosotros continuamos con mucho más desde el Estadio Atlético Las Delicias. Esta es la jornada 2 del Clausura 2020. Muchas gracias, Diana. Y regresamos aquí a la esquina caliente. Teníamos una corrección. Sí, una corrección. Decíamos que Alianza había salido con el mismo once exactamente, con la excepción de Iván Mancía, pero hay una segunda excepción. El Cacho Larín arrancó como titular contra el Cuadro de Metapan. Ahora va a la banca y juega quien es titular recurrentemente, que es Juan Carlos Portillo. Correcto. Aquí hay un mensaje interesante con una pregunta interesante. Así es, es por parte de, acá vamos a leer de quién se trata, que nos está enviando ese mensaje. A ver, bueno, acá lo vemos, no me permite, pero bien, el mensaje es qué pasa con Dele y Mena. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, porque creo que había sido uno de los más importantes jugadores. Sí, el torneo anterior, recordemos que compartía en zona de ataque con el Torito Rivera. Los dos compartían arriba cuando jugaban con dos hombres en punta. En este caso, solamente está jugando con uno y se tiene que decidir por uno de los dos. Recordemos que Dele y Mena está convocado y está en la banca ahora para poder saltar a la cancha en cuanto lo decida el polígrafo. Y ojo, porque en el torneo pasado lo tuvimos un par de ocasiones como figura de la jornada. Candidato a la figura de la jornada. Así es. Es un jugador que aportó muchísimo el torneo pasado, que de repente ahora nos quedamos preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El Torito está haciendo una buena labor, terminó bien el torneo anterior. Ojo con ese mensaje de Rafael Monge, ahí lo tenemos en pantalla, que nos dice, para mí, Cacho es mejor en esa posición de la cabrita. Comparte o difiere. Es más determinante el Cacho. Ok. Eso sí hay que aceptarlo. El Cacho tiene más gol, tiene más asistencia de gol, tiene mejor pie y tiene mejor pelota parada. Pero los recorridos de Juan Carlos Portillo, lo que suma al equipo, yo me quedo con Juan Carlos. Yo también me quedo con Juan Carlos. Creo que el Cacho lo puede dejar y liberar un poco más a que suelte a la banda. Sí. Me gusta más por el centro, Cacho. Pero bien, otro mensaje, quizás nos estás sintonizando desde TCSGO, Cristian. Un saludo que nos dice, ya estoy en el estadio. Soy Ríos y hoy gana Alianza y estoy aquí en el estadio. Hoy gana 2 a 0. Así que bueno, ahí está nuestro amigo también acá en pantalla, disfrutando de la polémica en vivo. Claro, y nuestro productor celebrando ese mensaje. Aquí somos los objetivos, desde arriba hacia abajo. Bueno, para tener un poco de objetividad, un amigo fascista, por la camiseta lo podemos deducir, ¿no? Nos dice, Larín es pelota parada y nada más, es muy frágil. Bueno, frágil me imagino se refiere también a la cantidad de lesiones que ha sufrido. Recordemos que Larín en el campeonato pasado regresó de una lesión bastante grave en su ligamento cruzado anterior. Es pelota parada, pero yo no me quedaría con él nada más. El tener pelota parada es mucho para un jugador. No, pero además, el Cacho no solo es pelota parada. No solo es pelota parada. Lo que pasa es que tiene que recuperar su tope, su pico más alto. Es un mejor momento de día. Anota un golazo y no en pelota parada en el campeonato anterior, que hace una ruleta y pega con pierna izquierda. Aparte de eso, en el partido anterior ejecuta centros, pelota en movimiento muy bueno. Acá está Ever, que por cierto tiene una aguilita acá y una pelotita, así que intuimos que es aguilucho para sufrir Ever. Acá nos manda Zonzonate, todavía está en pretemporada. Yo creo que varios equipos están en pretemporada. Ha habido tanto cambio que para aquellos equipos que hicieron, bueno, imagínense, el 11 Deportivo, ya lo vamos a hablar. Fueron 13 jugadores nuevos de cara a este torneo clausura. Pero qué bonito, ¿no te parece, Álvaro? Sí. Cosas nuevas, ¿no? No, de acuerdo, pero creo que es demasiado poco tiempo. Entonces perdemos el primer torneo en pretemporada. Toda la razón. 11 Deportivo, el torneo pasado, pasó tres meses de pretemporada. Toda la razón. ¿Cuánto? Ahí empezó. Pero ojo, que aún así, el resultado de hoy, hoy se lleva dos, tres puntos. Y es justamente lo que vamos a hablar a continuación. Pero primero, no vamos a esta pausa comercial. La polémica. Regresamos.